La gente está ilusionada, ¿te condiciona eso para el futuro? No, no, no. Ojalá que todos los condicionamientos fueran así. No, no, condicionarme no. Se ve que tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Los muchachos también se tienen que meter en esto porque el compromiso es de todos. Y bueno, o sea, vamos a hacer lo posible para hacer la mejor campaña. Y bueno, en eso es como en lo que estamos trabajando. Tata, ¿el esquema de hoy te gustó? ¿El esquema lo planteaste? Bueno, sí. O sea, fuimos muy ordenados. O sea, lo que más habíamos trabajado en semana era el orden que teníamos que tener. Porque bueno, obviamente, hoy día vos tenés la facilidad de ver todo del rival. O sea, los videos, la pelota parada, hoy día vos tenés la facilidad de ver todo. Todo. Entonces, sabíamos de que iba a ser un equipo difícil. Pero bueno, trabajamos el 4-4-2 en un momento. Y después habíamos hecho un 4-4. Porque la idea era de que Carranza, digamos, estuviese siempre sobre Carabajal. Para que no creara juego, ¿no? Pero le costaba mucho a César. Entonces, ya después, en el segundo tiempo, lo mandé a Kul a que se le acerque a Carabajal. Y bueno, y César estuvo más libre. Pero bueno, de una manera o de otra, esto es mérito de los jugadores. Porque vos podés cambiar del primer tiempo al segundo de una manera, pero tenés que tener los jugadores. Si no los tenés, es muy difícil, imposible. Este va a ser el planteo táctico de Ferro durante el año.